Muy bien, gracias Diego y gracias a Jessica por interpretar. Buenos días a todos y gracias por conectarse. Energy Trust of Oregon está ofreciendo ese seminario web, esta llamada a Zoom con los representantes de el Departamento de Energía de Oregon. Es Doug Baer y Andy Bolton de la División del Código de Construcción. Y con mucho gusto hagan sus preguntas en el chat durante toda la presentación. Vamos a esforzarnos para contestarlas en vivo durante la presentación. Si no contestamos una pregunta, vamos a garantizar que demos seguimiento por correo electrónico. Estamos grabando este seminario web y vamos a distribuirlo después junto con las preguntas que ustedes hayan hecho. Antes de comenzar, quisiera presentar a la representante Pam Marsh. Ella se conectó a una llamada que tuvimos en diciembre con mucho contenido similar. Pam Marsh realmente ha sido campeona a favor de la reconstrucción después de los enciendios forestales y esa causa en el estado de Oregon. Y realmente ha tenido un enfoque muy centrado en obtener recursos y apoyo a los sobrevivientes que realmente necesitan toda la ayuda que pueden obtener. Vamos a hacer una pausa y vamos a abrir el micrófono de Pam Marsh. ¿Pam está con nosotros? Sí, estoy aquí. Muchas gracias, Scott. Gracias por venir. Gracias. Voy a hablar brevemente. Nomás quisiera darle bienvenida a todos aquí hoy y me gustaría agradecer a Energy Trust y el Departamento de Energía y la oficina del Código Estatal por colaborar en este semanario web esta mañana. Definitivamente cuando alguien ha perdido todo, hay suficiente desorientación. Y cuando tiene que encontrar diferentes incentivos en diferentes fondos, es aún más confuso. Así que estamos muy agradecidos. Número uno, que el estado y Energy Trust se han ofrecido por apoyar a los sobrevivientes de los incendios y en particular estamos muy agradecidos que ustedes hayan tomado tiempo para dar un webinar para que puedan entender cómo obtener todos los beneficios disponibles para ellos. Así que muchas gracias a ustedes por ofrecer esto y para hacer el esfuerzo para asegurarnos de que entendamos. Así que muchísimas gracias por todo lo que hace. Vamos a empezar la presentación de hoy. Para Energy Trust en Oregon, al ofrecer esta presentación de hoy, es un esfuerzo coordinado entre las agencias que ya mencionamos esta mañana. y nos hemos esforzado para combinar los recursos para que haya un solo punto de contacto, un lugar único donde puede ir para entender los recursos disponibles. Sin embargo, hay algunas distinciones y algunos límites y nos gustaría comenzar con esos. Energy Trust en Oregon presta servicio al estado de Oregon y al sureste de Washington. Así que hay un límite de territorio que quiere decir que todo lo que tiene que ver con los incentivos de Energy Trust en Oregon quiere decir que están disponibles para esos clientes del territorio de servicios públicos que voy a mencionar. La otra parte para saber es que los incentivos de Energy Trust comenzaron en el 2022 y están disponibles en el 2022 y más allá. Las agencias estatales, ODO y la División del Código de Construcción, sus incentivos están disponibles por todo el estado de Oregon y también de manera retroactiva, que quiere decir que si ya ha reconstruido o si en actualidad está reconstruyendo, puede aplicarse los incentivos a los enciendos del 2020. Hay distinciones, pero los esfuerzos sí son coordinados y quiero decirle que si usted se comunica con alguna o cualquiera de esas organizaciones aquí, vamos a asegurarnos de que se conecte con la agencia correcta. Energy Trust en Oregon es una organización sin fines de lucro independiente. Prestamos servicios públicos, es PGE, Pacific Power, Northwest Natural Gas, Cascade Natural Gas, así como a vista. Y realmente todos los servicios públicos de los clientes fueron impactados por los enciendios del 2020. Eso es impacto todo el estado. Y nuestra meta es proporcionar soluciones de energía asequibles, así como la energía renovable a nuestros clientes. En el transcurso de los últimos 20 años hemos tenido mucho impacto. Puede ver que hemos tenido impacto sobre muchos sitios que están generando mucha energía, muchos ahorros para personas particulares que al fin beneficia al planeta. Así que la conversación de hoy, la presentación, va a enfocarse en la reconstrucción para el programa de viviendas unifamiliares que se llama EPS. Eso es una calificación de rendimiento energético, EPS por sus siglas en inglés. Mide el impacto de la energía más eficiente que sea la casa, menos energía que usa, y la calificación será más como cerca de cero. Pero realmente es un programa de reconstrucción. Trabajamos con los constructores, contratistas, así como verificadores terceros para construir las casas para que superen el código de construcción. Hacemos eso ofreciendo una variedad de asistencia, de asistencia técnica, capacitación, materiales de mercadotecnia, o realmente incentivos directos para ayudarle a abordar el costo de construir e incorporar la energía sostenible en su proyecto. Lo que hicimos para la reconstrucción después de los incendios es básicamente tomamos la escala actual de construcción que se basa en construir para superar el código de construcción y lo duplicamos. Así que si supera un 10% del código de 2021 recibe como $2,200 y la escala es hasta $8,000. Y además, también presentamos algunas nuevas medidas de resiliencia o de endurecimiento contra fuegos o incendios. Podemos acumular todo, combinar todo, y también con los incentivos del Apartamento de Energía de Oregon y de la División del Código de Construcción. Para calificar para los incentivos de Energy Trust, la casa tiene que ser reconstruida en un lote destruido por los enciendos forestales. Tiene que ser cliente de algunos de los servicios que se mencionan aquí. Tiene que exceder o superar el código de especialización residencial del órgano de los B-21, por lo menos un 10%. Y actualmente, como mencioné antes, se extienden los incentivos por un par de años, pero cada año tenemos un nuevo presupuesto en Energy Trust y volvemos a evaluar los incentivos disponibles, pero estos están disponibles en este momento. Vamos a hablar de los incentivos de endurecimiento. Una pregunta, si pudiera volver a enfatizar, ¿podría regresar a las agencias para Energy Trust? ¿Se cubre Lane Electric o Consumer Power? ¿Está cubierto? Creo que la pregunta fue si Consumer Power, Lane Electric, se cubre con estos incentivos. No, no forman parte del territorio de servicio de Energy Trust. Pero sí recomiendo que se conecte, se comunique con su agencia directamente para ver si ellos tienen incentivos disponibles para superar el código. Y también el Departamento de Energía, la División de Código de Construcción, sí tienen incentivos disponibles. ¿Algo más, Shana? Pues sí. Una pregunta. ¿Qué tipo de casa palificada son para las casas como nuevas o de prefabricadas? ¿Qué tipo de casa palifica? Vamos a hablar más que nada de las casas individuales, unifamiliales, edificios comerciales. Las viviendas prefabricadas, si pierde una de ellas en el incendio, hay un programa de reemplazo de viviendas prefabricadas. No vamos a hablar en detalle sobre eso, pero hemos ofrecido seminarios web separados sobre eso. Y vamos a asegurarnos de que haya recursos. Y de hecho, la representante Marsh ha colaborado en eso. Sin embargo, el Departamento de Energía de Oregon y la División del Código de Construcción van a mencionar que hay incentivos disponibles para las viviendas prefabricadas. Muy bien. Gracias por la pregunta. Se sigue haciéndolas. Queremos asegurarnos de que se contesten las preguntas hoy. Energy Trust es financiado por los servicios públicos. Y nuestro enfoque es ahorrar energía o regenerar la energía. Pero queremos ver si había una cruce entre la eficiencia energética y la resiliencia. Y hay tres lugares en la casa de enfoque. Se con las ventanas, el aislamiento y los áticos. Cada una de esas características en la casa tiene el beneficio de tener la eficiencia energética y endurecimiento contra fuego. Son contra incendios. Las ventanas de triple cristal, si tiene eso, son más eficientes energéticamente. Con un factor U más bajo, eso va a producir un incentivo más alto. Agregando, ese tercer cristal es otra capa entre el exterior y el incendio afuera. Y el aire más fresco adentro, que es más resistente. Y también si el vidrio es temprano, es aún más seguro. El aislamiento rígido, de manera similar, va a ser más energéticamente eficiente, más aislamiento al exterior de la casa. Y también funciona para no solamente ser muy resistente al incendio, sino también ser otra barrera entre el exterior e interior de la casa. Y los áticos no ventilados, que no es una práctica común en Oregon. Así es en California, pero lo que es, es que quita o que no construye ventilación en el ático. Las ventilaciones son riesgo de las plazas y podrían entrar por el ático de la casa. En vez, mueve la barrera térmica al techumbre para que las plazas no tengan donde entrar. Y es muy energéticamente eficiente. Así que esas tres cosas con medidas adicionales que puede combinar y que puede combinar con los incentivos de la energía eficiente para llegar a los totales que mencioné antes. Además, tenemos incentivos adicionales para la casa ser cero neto, para incorporar las características, para hacerlo listo para la energía solar y aceptar un sistema solar. Hay incentivos para instalar un sistema solar en la casa, hacer que tenga funciones energéticas inteligentes, más resiliente, con termostatos inteligentes. Y eso es algo muy importante. Es con más temprano que pueda comunicarse con Energy Trust o cualquiera de esas organizaciones. Hay incentivos para diseño temprano o diseño solar y hay existencia con eso. Y eso es realmente para ayudar a todos en el proyecto a entender la mejor manera de lograr sus metas de eficiencia en la energía solar. Para participar, primero debería comunicarse con Energy Trust y enviarnos sus planos para que entendamos cómo es el proyecto y podemos hacer sugerencias. Es un requisito que programa hay una verificación que quiere decir que tiene que contratar a un contratista y debería hacer todo eso aún antes de comenzar el proyecto de construcción. Si ya ha comenzado la construcción, no quiere decir que es demasiado tarde comenzar con Energy Trust, pero debería contactarnos cuanto antes y ver dónde están en la etapa de construcción. Y al terminar todo, hay, como mencioné antes, una calificación de rendimiento energético para enseñar la eficiencia energética del proyecto, así como el incentivo pagado. Típicamente pagamos los incentivos al constructor porque esa es la persona o la agencia que típicamente construye una casa, pero en el caso de que el propietario está construyendo la casa, podemos pagarle incentivo directamente al propietario. Y sí reconocemos que muchos propietarios han perdido sus casas y están reconstruyendo ellos mismos o contratan a un contratista para hacerlo de su parte. Rápidamente, tenemos algunas preguntas en el chat. Para las personas que no reciben servicios por Energy Trust, puede hablar un poquito sobre el Departamento de Energía de Oregon, sus incentivos. Si usted no está en el territorio de servicio de Energy Trust, si no tiene algunas agencias de servicios públicos que mencioné antes, PGE, Pacific Power, Cascade, Northward Gas, Northwest Country Gas y Avista. Si no tiene esa organización de servicios públicos, debería hablar con su propio prestador de servicios públicos, a ver si ellos ofrecen incentivos para la construcción o cualquier incentivo. El Departamento de Energía de Oregon tiene incentivos que califiquen para todo el estado, así que también la división del Código de Construcción, no importa su prestador de servicios públicos, hay incentivos estatales. Para cualquier persona que esté hablando de los consumidores o E-Lab, otros servicios públicos o E-Web, vamos a hablar de eso después. Y una pregunta más es sobre la cronología. ¿Los incentivos de Energy Trust están disponibles a cualquier superviviente de los incendios o solamente a aquellos que mencionó? La pregunta es, ¿están disponibles a los supervivientes de los incendios diferentes? Si fue un incendio que ocurrió desde el 2020, absolutamente, si es antes del 2020, tendrá que hablar con nosotros. Es probable que vaya a tener que pasar por uno de nuestros programas de modernización de casas, así que no puede pasar por el programa de nueva construcción. Pero si esa situación sería única y nos gustaría escuchar de eso. Gracias, Scott. Una pregunta más, si podemos seguir. ¿Puede describir cómo era el alcance de Energy Trust para tratar de conectarse con las personas para que tuvieran la información si estuvieran reconstruyendo sus viviendas? ¿Puede describir el alcance que hicimos? Seguro, Energy Trust ha hecho el alcance a través de varios componentes. Tenemos personal, Shannon y su equipo y varios miembros del equipo están ubicados en todas las partes del estado. Básicamente, salen para conectarse con la gente sobre los incentivos, los incentivos para los incendios forestales. Realmente, estamos promocionando esos incentivos y estamos tratando de alcanzar a cuantas personas que sean posibles. También trabajamos con verificadores terceros y esos son contratistas que realmente reciben toda la información necesaria para determinar cuáles son sus ahorros y incentivos. Y voy a mencionar que en el sur de Oregon, los incendios fueron devastadores y Fred Gant trabaja allí, pero los verificadores cubren todo el estado. Y si está alguien que no sabe quién es su verificador y no puede comunicarse con uno, hable con Energy Trust. Si ese es el caso, todavía podemos prestarle servicio siempre y cuando estén en nuestro territorio de servicio. Nomás vamos a garantizar que alguien en el programa pueda trabajar en su proyecto. Gracias. Y también, también tenemos recursos en las oficinas locales. Y puede seguir. Otros recursos que tenemos, tenemos información en el sitio web, así como el Departamento de la Universidad de Oregon, de Visión de Código de Construcción, tenemos sitios web con información. Hicimos una presentación en diciembre para otros incentivos. Ahora los incentivos están finalizados y los enlaces funcionan. Hay solicitudes disponibles. Y si hay necesidad, vamos a ofrecer otra presentación o una serie de presentaciones para asegurarnos de que las personas tengan la información. ¿Quién hizo la pregunta? Si nos pudiera dar más información o su recomendación sobre cómo alcanzar a la gente, nos encantaría escuchar sus sugerencias. Similar a las nuevas viviendas, nuestro programa de nueva construcción serán nuevas viviendas multifamiliares o edificios comerciales con empresas. Es un enfoque integral en que hay un beneficio al alcance temprano. Si perdió su empresa, una propiedad multifamiliar y está reconstruyéndola, hay incentivos adicionales disponibles para participar con nosotros con la asistencia del diseño temprano. Pueden ver que son primas, además de lo que ya está disponible, así como los incentivos disponibles para aumentar su eficiencia energética más allá para superar el código de construcción comercial. En un proceso similar para la participación en el programa de nueva construcción, primero debería comunicarse con Energy Trust. Nuestra información en contacto va a estar en esta presentación que vamos a distribuir después y debería inscribirse temprano en el proyecto, en el programa. Hay incentivos disponibles temprano, así que esas reuniones de asistencia del diseño temprano pueden ayudar a compensar el costo del proyecto después y puede facturar y recibir su incentivo final. Y eso es todo de mi parte. Shannon, voy a hacer una pausa y a ver si hay algunas preguntas específicamente para Energy Trust o podemos pasar la palabra al Departamento de Energía de Oregon. No veo más preguntas, así que puede proceder. Ok, Doug, le paso la palabra. Buenos días a todos. Mi nombre es Doug Bear. Es un placer estar aquí esta mañana. Soy una analista senior en el Departamento de Energía de Oregon. Soy el punto de contacto para el nuevo programa, el programa de incentivos de reconstrucción energéticamente eficiente después de los incendios forestales. Y si necesita ayuda para entender o solicitar el programa, soy su punto de contacto. Gracias a Scott y a todos los socios, CTO, o de Energy Trust of Oregon, que ofreció esta presentación. La próxima transparencia. Antes de hablar del programa, permíteme tomarme un momento para explicar un poco sobre el Departamento de Energía. Somos un grupo de personas muy técnicas y un personal. Algunas personas se enfocan en las actividades de reglamentación. Otras se enfocan en los incentivos, que es un campo relativamente nuevo para nuestro departamento. Mucha de nuestra meta se basa en compartir información, desarrollar políticas y ayudar a los residentes de Oregon de lograr un futuro limpio y verde para los futuros residentes y a la vez manteniendo un sistema resiliente, resiliente y asequible. Tal vez están familiarizados con otro programa. Es el programa de rebaja por la energía solar que voy a mencionar después. Pero eso es básicamente lo que tengo sobre eso. Voy a leer la misión y la visión que está enfrente. Esa es la declaración. Próxima transparencia. Así que nuestro programa tiene su raíz en un proyecto de ley aprobado el año pasado por la legislatura de Oregon que estableció 10 millones de dólares en un fondo específicamente para la reconstrucción energéticamente eficiente después de los enciendios forestales. Eso es lo que creó nuestro programa. Como puede ver aquí, hay diferentes niveles de incentivos disponibles para las personas dependiendo del tipo de estructura que se reemplace. Así que es desde un incentivo básico de 3,000 dólares para las viviendas residenciales hasta más de 20,000 dólares para casas multifamiliares. Y hay un incentivo adicional en cada nivel cuando se reconstruyen las estructuras para superar el código o si hay solicitantes con un estatus de ingresos escasos o madurados. Hay incentivos adicionales para ellos también. Una, 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 una aquí está bajo las viviendas prefaburadas puede ver que si se permite la instalación de sistemas de la bomba de calor de hasta 5,000 dólares para esos sistemas de calefacción y de enfriamiento. Entonces la pregunta antes de cuáles incentivos están disponibles para las viviendas prefabricadas. Entonces esta sección aquí, la tercera sección aquí es lo que está disponible. Y también si es una nueva construcción, si instala un sistema de una bomba de calor. Sí, si la nueva vivienda prefabricada ofrece una bomba de calor, ofrecemos hasta 7,500 dólares. La bomba de calor es un poco diferente porque está disponible si se instala dentro de una vivienda prefabricada usada. Pero todo eso es para explicar la nueva construcción o reemplazo por propiedades impactadas por los incendios. La próxima transparencia. Aquí voy a explicar en más detalle sobre cuáles son las diferencias del código que permiten más calificación para incentivos para las estructuras residenciales. El código básico, por supuesto, es establecido por los códigos de construcción de Oregon y depende de cuándo entregó su solicitud de permiso. Actualmente vemos al código de especialidad residencial como lo básico para nuestro programa y eso da derecho al propietario a recibir 3,000 dólares de incentivos al mínimo. Y si opta por superar el código y optar por eso, hay un par de maneras para demostrar a nosotros que están cumpliendo las estándares. Primero es cumplir con el nuevo código REACH residencial o de alcance para Oregon, que es nuevo a partir del año pasado. Otra opción aparte de los códigos es que pueden participar en el programa de EPS, la calificación de rendimiento energético que describió Oscar de Apenas. O puede participar en otro programa de BPA como Aweb o el condado de Douglas, Douglas County Electric, quien sea su prestador de servicios públicos. Si esa agencia ofrece un programa de incentivos similar, de más eficiencia, un 10% o más allá de las estándares por el código. Vamos a tener que estudiar eso un poco más si está en una de esas áreas de servicios públicos. Debería hablar con nosotros para asegurar que todos estemos en la misma página en cuanto al superar el código. Hay muchas maneras de cumplir con el código y todas las opciones de superar el código. Me gustaría agregar que esos son muy buenas maneras para prepararse para lo que a lo mejor va a ser el próximo código de energía que viene en el año 2023. Si usted es un constructor en esta llamada, es bueno que está construyendo en este momento, pero participar en el programa para superar el código, lo va a preparar para el próximo código que viene pronto. De manera similar, hay diferentes niveles de códigos, de cumplimiento con el código, o para viviendas comerciales, multifamiliares. Y es el mismo escenario como la construcción residencial. El código básico va a depender de la fecha de la solicitud de permiso para la construcción. Y hay estándares de calificación alternativos para cumplir con los estándares de programas con EPO o otra persona de servicios públicos. Si supera el código, si cumple con los requisitos del programa, cumple con nuestros requisitos también. Las bombas de calor son un poco diferentes, como dije, porque son equipos y no estructuras. Así que los estándares que usamos para determinar si son equipos de alta eficiencia, básicamente hay las proporciones de calefacción y enfriamiento de 9 HSPF, o 14 como mínimo para S-E-E-R, para cumplir con esos requisitos. También el equipo tiene que ser instalado por un contratista con licencia que haya determinado que el equipo es de tamaño adecuado para las instalaciones y los instaladores. Entonces, si están en una de las listas aquí en el proyecto de la bomba de calor sin conductas del noroeste o en aliado comercial de Energy Trust of Oregon, vamos a hacer que sí automáticamente está calificado el instalador. Y vamos a aprobar la solicitud. Eso se aplica a las viviendas prefabricadas nuevas y usadas. Como dije, eso es la única parte del programa que sí se aplica a las estructuras usadas o las viviendas prefabricadas usadas u otras estructuras no necesariamente involucradas en los enciendos forestales. Si usted está comprando una vivienda prefabricada para reemplazar una estructura impactada por el incendio forestal, ojalá no les confundí demasiado, pero eso se basa en este programa. Es la recuperación después de los incendios forestales. La próxima transferencia. Para calificar para nuestro incentivo, tiene que ser el propietario actual de una estructura destruida o dañada por los incendios forestales del 2020. Si la propiedad se ha vendido desde el incendio, el propietario original ya no califica, es el propietario actual. Y está disponible, como ya he escuchado, es un programa retroactivo. Está disponible las estructuras ya reconstruidas. El desafío puede ser que algunas de las opciones para la alta eficiencia tal vez no existían en el momento de reconstruir la vivienda. Si, por ejemplo, lo reconstruyó antes del código REACH, esa opción ya no estará disponible. Así que puede ser más difícil alcanzar un nivel más alto de incentivo para esa estructura, pero el programa definitivamente está disponible. Otro requisito para calificar es que la estructura sea finalizada conforme al proceso de pedir permisos de la autoridad local. Y el sitio tiene que ser el mismo que la estructura original. Así que tiene que volver a construir el edificio en el mismo lote donde ocurrió el daño por el incendio. La excepción es que las viviendas prefabricadas pueden volver a ubicarse en cualquier lugar en Oregon. Así que una casa impactada por un incendio que fue una vivienda prefabricada puede moverla a un lote por fuera. Y la razón es que muchos de los sitios impactados por los incendios en el sur de Oregon especialmente estaban en parques de viviendas prefabricadas que no van a reconstruirse. Así que es no posible para esos propietarios volver a construir la vivienda en el mismo sitio. Así que pueden mover la vivienda y todavía calificar para el incentivo. Antes de avanzar hay una pregunta si pudiera regresar a la transferencia sobre la bomba de calor y puede ofrecer aclaración para las personas que están muy familiarizadas con todas sus opciones. Para las casas en la lista, para las opciones de la bomba de calor, incluyen como mini-split o mini-división o de sin conductos. Hay modelos que califican específicamente. Gracias. Gracias. Es posible que Doug se congeló. Vamos a darle un momento para regresar. Está regresando. ¿Me puede escuchar? Sí. Lo siento. Parece que mi pantalla murió. Bueno, la pregunta es sobre el equipo de la bomba de calor. ¿Puede resumir la pregunta? Yo estaba batallando mi pantalla. Así que la pregunta es que, ¿qué clase, qué tipos de bombas de calor? Son sin conductas, mini-splits, puede ser de fuente de aire. Así que hay modelos específicos que califican. Pueden ser con conductos, sin conducto. No hay muchos requisitos para modelos específicos. Confiamos mucho en el contratista con la esencia y esa calificación. Confiamos en su pericia para indicarnos que sí, el equipo es apropiado para esta instalación, es el tamaño apropiado. Y siempre cuando cumpla con esos niveles básicos de eficiencia para calefacción y enfriamiento, eso es el requisito. Así que estamos muy enfocados en instalar sistemas de alta eficiencia y no muy quisquillosos sobre qué cumple con el requisito. Si hay una pregunta específica sobre un modelo en particular, con mucho gusto, llámenme, comuníquese conmigo, voy a poner mi información de contacto final y podemos hablar en detalle. Pero por lo general, cualquier cosa que diga el contratista, si el contratista con la esencia dice eso, está bien con nosotros. Otra pregunta en la próxima diapositiva, o tal vez ya hablo de esto. Sobre el requisito del área. Si se volvió a construir la vivienda por un poco más de un 10% del área del piso, todavía califica. Qué buena pregunta. Sé que cuando estábamos desarrollando el programa, hubo una idea de que podría haber un requisito de la huella o requisito sobre tamaño de la propiedad. Y sé que se cambió la parte sobre la huella. Ya no tiene que construir exactamente en la huella que existía antes o de la estructura preexistente que fue destruida. No estoy segura al 100% sobre el límite de tamaño. Sí recuerdo que había un límite de un 10% en aumento de tamaño. Así que aumentar el tamaño de estructura es un poco diferente. Así que no sé en este momento si incluimos esto en la regla final o no. ¿Quién hizo esa pregunta? Por favor, el mismo correo electrónico con su información de contacto al final y voy a distribuir la respuesta una vez que la sepa. Estoy mirando a la hora. Ahora, pienso que sería bueno seguir avanzando con la presentación y yo voy a seguir vigilando las preguntas y al final de llamada. Si algunas personas pueden esperar un poco después de las nueve. De otra manera, vamos a enviar un documento con preguntas y respuestas que va a contestar cualquier pregunta que no hayamos contestado aquí. Ok. Voy a dejar que usted termine su parte. Siga haciendo su pregunta. Seguramente vamos a contestarlas. Una diferencia para este programa es que está disponible a los propietarios si están familiarizados con nuestro programa de rebaja para energías solales o para contratistas, pero este programa es para los propietarios. Suponemos que el solicitante será propietario. O sea, que hay pasos para garantizar que esté calificado basándose en el sitio, el incendio, etcétera, puede presentar su solicitud de manera digital o presencial y vamos a verificar la información. Una vez que haya solicitado y hayamos verificado la solicitud, el proyecto es aprobado. Y al finalizar el proyecto, tiene que enviar la documentación de eso para el 1 de diciembre de 2024 y vamos a distribuir los fondos. Debería notar, y me acaba la hora, pero voy a decir sin ver la otra diapositiva, la fecha tope de solicitud para nuestro programa es el junio del próximo año, junio del 2023. Un poco más de un año a partir de ahora y un año y medio después de eso para finalizar el proyecto. Y creo que podemos saltar algunas transparencias aquí. Hay la fecha tope. Si empezamos a aceptar recientemente la semana pasada, puede pasar a nuestro sitio web y ver que hay lugares para hacer clic, para encontrar el portal de solicitudes en línea y también hay información sobre los requisitos. La información que necesita para llenar la solicitud, hay solicitudes en papel disponibles en la sitio web y la información de contacto está allí. Y creo que así se finaliza mi presentación. Con mucho gusto, comuníquese conmigo directamente a través de esta dirección de correo electrónico. Pasen a nuestra página web. Hay muchos recursos disponibles para ustedes allí. Y con mucho gusto, llámese si tiene preguntas o si no puede acceder a la página web. Muchas gracias. Lo siento por mis dificultades tecnológicas esta mañana. Gracias a Doug lo cubrió bien. Me gustaría destacar que la cosa constante a través de la coordinación es si usted está participando con Energy Trust, ya sea en el programa residencial unifamiliar o de la programa comercial o de las viviendas prefabricadas. Esos son programas precalificados para los incentivos del Departamento de Energía de Oregon. Así que no hay razón para no buscar los incentivos de ambas agencias. Ok, pasando a Andy Bolden de la División del Code de Construcción de Oregon. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Espero que haya tenido suficiente tiempo para el café tomar efecto. Soy el asesor signo con la División del Code de Construcción. He estado trabajando en la política en el programa de incentivos de endurecimiento contra incendios. Las antecedentes de la División del Code de Construcción es estatal que proporciona estándares uniformes que garantizan que los edificios residenciales y comerciales nuevamente construidos son seguros. Similar al Departamento de Energía, ese programa fue aprobado por el proyecto de ley de la Cámara 5006. En total fue un poco más de 10.6 millones de dólares asignados y 10 millones de pesos para programas de subvenciones, es 78,000 para financiar el código de administración. Después de los incendios, empezamos a desarrollar el programa y nos comunicamos con los condados impactados y estamos trabajando con ellos para asegurarnos que estemos trabajando con ellos en vez de Salem. Y creo que por el momento eso va a contradicir una transparencia. Después, ahora estamos aceptando solicitudes en siete de los ocho condados impactados y vamos a agregar más pronto. El programa de subvenciones en sí estuvo diseñado básicamente para crear una lista de mejorías de endurecimiento contra incendios para incentivar. Esa lista fue inspirada más que nada por una sección, una sección opcional actual del código que se llama sección R-327, que detalla las mejorías opcionales que puede hacer a una vivienda para hacerlo más resistente a los daños por los incendios forestales. Fue inspirada por esa sección para las mejorías, se aplican a una vivienda residencial como a los edificios comerciales. El programa en sí es retroactivo como el programa del Departamento de Energía. Si está volviendo a construir en este momento, califica para el programa, así como si está en medio de un proyecto y todas esas situaciones se aplican al programa. Como Departamento de Energía solicitante, o sea, el solicitante del programa es el propietario de la estructura. El propietario solicita los incentivos y va a dar el cheque en nombre del propietario después de finalizar el proyecto y es el propietario actual. Así que quien sea el dueño de la propiedad o de fiso destruido por los incendios, es la persona que está en la mejor situación de hacer las mejorías para los incendios y es la persona que debería solicitar el programa. Este es el menú de las opciones de endurecimiento contra fuegos. Hay cómo solicitar o cómo calificar para esa opción y la cantidad de subvención relacionada. Una cosa que me gustaría destacar específicamente para eliminar la confusión, si pueden notar por Zócalo, dice que solamente para las viviendas prefabricadas. La intención es que eso es un artículo que solamente puede aplicarse a las viviendas prefabricadas, pero no está diciendo que es el único artículo. Una vivienda prefabricada puede calificar para las siete categorías, pero Zócalo solamente para las viviendas prefabricadas. Bueno, en total, una vivienda prefabricada podría calificar para hasta siete mil quinientos dólares una casa individual para ocho mil setecientos dólares. La próxima transferencia, voy a arruinar otra transferencia para solicitar el programa. El solicitante tiene que estar en medio de reconstruir una casa o una empresa que fue dañada, o destruida por los enciendios forestales 2020. Tiene que ser el propietario. La casa o la empresa reconstruida tiene que ser reconstruida con al menos una de esas mejorías de endurecimiento contra fuegos que califica que mencioné en la última transferencia. Esa es la diapositiva que dice que no es completamente correcta en este momento. En ese momento tenemos todos los condados con la excepción de Lincoln y estamos aceptando solicitudes de eso a parte de Clackamas, Douglas, Jackson Lane y Lynn. Estamos aceptando de Klamath y Marion también y estamos aceptando solicitudes de todos los condados. Pero tenemos que armar la solicitud para Lincoln antes de aceptarlas. Puedes solicitar el programa de manera digital mediante el sitio web que aparece allí. Y me imagino que vamos a enviar un correo electrónico de seguimiento con enlaces a los diferentes programas y sus sitios web. Puedes solicitarlo digitalmente allí. La administración local más que nada pasa por los departamentos de construcción locales y el de condado y ellos tienen solicitudes en papel que puede llenar y presentar de esa manera, si prefiere eso. La próxima transferencia. Muy bien. Después de presentar su solicitud, habrá seguimiento de parte del personal del programa y dependiendo de dónde está en el proceso de reconstrucción, eso va a indicar el próximo paso. Porque, como dije, escribimos el cheque después de finalizar el proyecto, así que tenemos que verificar el trabajo para completarlo y para emitir el cheque. Bien, para el trabajo que actualmente está en curso, esa verificación a lo mejor va a pasar a ocurrir durante la inspección o proceso de permiso, lo que hacemos para cerrar los permisos. Si ya ha completado el trabajo y no es necesariamente la opción más eficiente para enviar a alguien la propiedad para inspeccionar, podemos verificar el trabajo por video, fotos o copias de la facturación para trabajo ya finalizado. La regla dice que cualquier documentación que satisfaga al funcionario de construcción del condado será suficiente para el programa. Bueno, la próxima transferencia. Muy bien. Muchas gracias otra vez por invitarnos aquí. Y como dije antes, hay aún más información en el sitio web del programa y en toda la información en inglés hay traducciones en español. Allí arriba en la página hay un enlace para hacer clic aquí para toda la información en español y todos esos recursos a las solicitudes digitales. Hay opciones ya traducidas. Esa dirección de correo electrónico es un muy buen recurso para hacer preguntas sobre el programa y a lo mejor yo voy a contestar. Otra cosa rápidamente porque hubo la pregunta antes sobre las viviendas prefabricadas. Si tiene preguntas sobre ellas, no puedo enfatizar demasiado los recursos que tenemos. Hay muchos recursos específicamente para las viviendas prefabricadas y definitivamente debería revisar esas. Gracias. Muy bien. Pues gracias Andy, gracias a Doug. Y tenemos un par de minutos en la hora aquí y no más quisiera enfatizar que esta presentación es grabada y vamos a distribuir la presentación y el semanario web. Y vamos a tener los enlaces a todos los recursos que mencionamos hoy. Shannon, ¿hay un par de preguntas o podemos contestar algunas preguntas? Sí, veo dos en este momento. Creo que sería bueno para Scott y el equipo dar sus respuestas correspondientes. Tenemos una pregunta sobre calificar si alguien compra la propiedad al lado de la suya. Por ejemplo, si su propia casa fue destruida, la casa al lado fue destruida y no fue el ocupante original de la casa al lado. Esa persona calificaría para los incentivos. Y eso para los encendios de 2020. Así que Scott, tal vez puede contestar primero. Sí. Si la casa original donde vivía se destruyó, sí califica para los incentivos de Energy Trust. Si la casa al lado también fue destruida, también califica para los incentivos de Energy Trust, siempre y cuando pasara por el proceso de solicitud. Doug, sí, si es el propietario actual de una propiedad destruida, calificaría para nuestro programa también. Y si optara por construir una vivienda prefabricada en esa parcela, pueden calificar para el incentivo de la vivienda prefabricada en vez de eso. Y Andy, es similar a lo que dijo Doug. Si es propietario de una estructura destruida o dañada de los incendios en 2020, no importa si fuera el propietario antes o después. Y si hacen las mejorías que califican, sí califican para nuestro programa. Gracias. Hay dos más preguntas. Creo, sí. ¿Los incendios de Klamath Bootleg el año pasado califican para esos incentivos? Sí, los programas entraron en vigor después de los incendios del 2020 y están disponibles para la reconstrucción ante incendios después del 2020. Quiero garantizar que este, bueno, debería hacer el proceso y siempre cuando esté reconstruyendo después del 2022, los incentivos sí aplican. Doug, nuestro programa está limitado a los incendios que ocurrieron desde el principio de agosto hasta el principio de septiembre del 2020. Así que cualquier daño encorrido durante ese plazo de tiempo califica para nuestro programa. Andy, sí, otra vez, nuestro programa está limitado a los incendios forestales de 2020 para edificios dañados o destruidos. Y creo que esto va a ser, Andy, eso es un consejo para usted. Tal vez alguien está buscando como recursos para la resistencia a las brazas. Deberíamos tratar de finalizar porque ya hemos acabado la presentación y si hay preguntas no contestadas, podemos dar seguimiento por correo electrónico. Voy a dejar que es con cierre la sesión. Gracias a Shanna, gracias a todos los asistentes, gracias a los presentadores, al representante Marsh. Entendemos que esa es una porción muy pequeña de lo requerido para reconstruir su casa o un edificio. Por favor, comuníquese con nosotros con preguntas. Cualquier pregunta o cualquier persona de esta llamada puede contestar preguntas. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.